Memorias Hispánicas Soy David Kott, presentador de Memorias Hispánicas y en el episodio de hoy os traigo la biografía un poco de José de Rivas, un español al servicio de Rusia que fue muy importante en su historia. Me pasa un poco como a don Francisco de Paula Marín, que ya hablé en su episodio sobre su papel fundamental en la historia del Reino de Hawái, y es un poco lo mismo, como sirvió a un país extranjero que no era su patria, pues ha sido olvidado, bastante olvidado, sus contribuciones en su país de origen, ¿no? Y esto es una pena. En cambio en Rusia no lo han olvidado a José de Rivas, ni tampoco lo han olvidado en la ciudad ucraniana de Odessa, ciudad de la que fue fundador, por eso es tan importante la figura de José de Rivas, de la que voy a hablar ahora mismo. El padre de José de Rivas Siboyons era de origen barcelonés, hizo carrera en Nápoles y murió siendo funcionario de la corte española. Por parte materna José de Rivas provenía de una familia noble irlandesa. Como aristócrata tuvo una educación privilegiada y aprendió muchos idiomas. Además de español, sabía italiano, francés, inglés, alemán y latín, con lo cual, pues todo esto contribuyó a que tuviera éxito luego en su carrera en Rusia. Cuando conoció al conde Alexei Orlov, que estaba al frente de la marina rusa en el Mediterráneo, este joven y ambicioso catalán ya había hecho ciertos progresos en su carrera en las tropas reales napolitanas. Cuando dejó el crédito napolitano, a los 22 años solamente, de Rivas ya había alcanzado el rango de mayor. Dos razones explican su decisión de abandonar y de embarcarse a Rusia. Primero las complicaciones como consecuencia de un duelo con el representante de un influyente linaje napolitano, el cual además amenazó a sus hermanos, los que siguieron a derribas hasta Rusia. Y en Rusia es que podía prosperar mucho más que en el Reino de Nápoles o en España, ya que era un momento de máxima expansión para este imperio que asombraba a Europa con sus grandes proyectos y sus victorias militares. La Rusia del siglo XVIII necesitaba hombres europeos preparados, que estaban infrautilizados en sus países de origen, y este era el caso de José de Rivas, al igual que sus hermanos Emanuel y Félix, que también hicieron una formidable carrera en Rusia. Antes de irse a San Petersburgo, José de Rivas tuvo la oportunidad de participar en la batalla de Chesmer, dirigida por el conde Orlov contra los turcos. En esta batalla el respeto no se lo ganó, el respeto del conde de Orlov no se lo ganó en esta batalla, sino en la búsqueda y captura de la princesa impostora Taracanova, que era una impostora, como digo, que se hizo pasar por la hija de la emperatriz Isabel I de Rusia para así conseguir el apoyo de potencias extranjeras para pretender al trono del imperio ruso. ¿Y cuál fue el papel de derribas en la captura de esta impostora? Pues jugó el papel de apuesto extranjero, es decir, la sedujo. El conde de Orlov simuló caer en desgracia y sentir una profunda enemistad por Catalina II, esto llegó a los oídos de Taracanova, que puso la atención porque buscaba influencias de peso para luchar contra la emperatriz y arrebatarle el trono. Así deciden conocerse y tras seducirla, José de Rivas fingiendo un ardiente amor por ella, le solicitó matrimonio y la llevó al buque de Orlov, que se encontraba anclado en el puerto de Niborno en Italia para desposarse. Pero claro, Taracanova había caído en la trampa y la supuesta princesa fue arrestada en el buque, que era territorio ruso, por lo tanto, y llevada hasta Catalina la Grande en San Petersburgo, donde moriría de tuberculosis encerrada en la fortaleza de San Pedro y San Pablo en diciembre de 1775. De Rivas llegó a San Petersburgo con todos los honores por este acto, ¿no? Durante la primera guerra ruso-turca, de Rivas ya ganó fama debido a sus heroicos actos de guerra. Con sólo 23 años se alistó en el cuerpo de cadetes de tierra con el rango de capitán y durante la guerra llegó al rango de brigadier. Fue importante en la conquista de Crimea, en la fundación de Sebastopol y en la construcción de la base naval de Sebastopol. Pero el ascenso militar y político de José de Rivas también se debió mucho en el hecho de casarse con Anastasia Sokoloba, que seguramente era hija biológica de Iván Bescoy, que era secretario personal de la emperatriz Catalina II. Por eso Anastasia Sokoloba era menina de la emperatriz, era una de sus damas, gozaba de la simpatía de la monarca y de hecho Catalina II se convirtió en madrina de las dos hijas de este matrimonio. En la guerra ruso-turca de 1787 y 1792 José de Rivas ganó fama por ser uno de los grandes jefes militares de Rusia, al nivel de, por ejemplo, Alexander Suborov o Grigory Potemkin, muy conocido. Por su éxito en el asedio de Ochakov fue ascendido a general mayor y en 1789 de Rivas ocupó la fortaleza de Yadzibey, donde luego fundaría bajo sus ruinas la ciudad de Odessa. A principios de noviembre de 1790 una flota de remos dirigida por de Rivas se adentró en el Danubio y ocupó varias fortalezas. Cuarenta barcos turcos fueron capturados y más de veinte navíos enemigos fueron incendiados. De Rivas ordenó bombardear de forma constante a la que se quería crear una fortaleza inexpugnable, Izmail, y consiguió, por ejemplo, incendiar y hundir 88 barcos turcos adicionales, con lo cual, vamos, es que se dedicó a la armada turca a saco. De Rivas trabajaba en un plan de asalto a Izmail, a pesar del rechazo por parte de los otros generales que consideraban que la fortaleza era impenetrable. De Rivas insistió en su plan de ataque, alegando la mayor fuerza de granaderos y cosacos que tenía bajo sus órdenes, hasta que Potemkin aceptó su propuesta. De Rivas tuvo éxito en capturar la fortaleza supuestamente inexpugnable de Izmail, logrando escalar el muro de piedra en una parte del Danubio. En la correspondencia entre la emperatriz y el general Potemkin se revela que admiraba de Rivas, y también esto desmiente un poco la imagen que tiene Potemkin de que estuviera en contra de los extranjeros en el ejército ruso. Decía, por sus hazañas en Izmail sobre todo, que no puedo más que felicitar al general mayor de Rivas, que además de valentía rebosa de un admirable entusiasmo. De Rivas está todo el rato en movimiento, va de una flotilla a otra sin parar. Aparte de los obstáculos enemigos, tuvo que enfrentarse contra el mar y contra los barcos armados con artillería pesada, y a sólo eso hubiera podido disuadir a muchos si él hubiera actuado con menor arrojo, todo se habría perdido. Fin de la cita. En 1793 de Rivas fue promovido a contralmirante y nombrado comandante de la Flota de Remos del Mar Negro. En 1792, antes, fue de hecho uno de los tres plenipotenciarios designados por Potemkin para firmar el Tratado de Yasí para terminar la guerra con los turcos. La correspondencia entre dos de los grandes jefes militares rusos, de Rivas y Suborov, también tiene gran interés. Suborov, que no tenía un gran aprecio hacia los extranjeros, se comportó de forma cautelosa al conocer a de Rivas, que había empezado su carrera en Rusia gracias a favores y también, en parte, por su matrimonio. Cuando la guerra los juntó, sin embargo, el comandante ruso aprendió a confiar en el catalán e incluso empezó a simpatizar con él, ya que por edad podría ser su propio hijo. Su amistad empezó durante el asedio de Ochakov, Suborov contó a de Rivas entre sus más íntimos amigos. Sin embargo, en los últimos años de vida de ambos, ese aprecio se vio roto por las circunstancias contra de Rivas, de que se rumoreaba de que era un corrupto y que había hecho una fortuna con los suministros destinados a los soldados. La misión más importante en los últimos años de de Rivas fue la fundación de la ciudad de Odessa. Cataliana II la bautizó como Odessa en memoria de la antigua colonia griega Odessos, y dicen las leyendas que se asentaba en el lugar, llegando a ser en el siglo XIX la tercera ciudad del Imperio Ruso, después de San Petersburgo y Moscú. Los primeros habitantes de Odessa fueron cosacos, aunque al principio la población fue muy escasa. Para así atraer a nuevos pobladores, de Rivas declaró que los que se establecieran en Odessa no pagarían impuestos y se les darían tierras para construir sus casas, y así en 1799 la ciudad ya contaba con más de 4.500 ciudadanos, y con el tiempo Odessa se convirtió en uno de los puertos más importantes del Mar Negro. Como he dicho antes, los ucranianos, y sobre todo los ciudadanos de Odessa, no olvidan que José de Rivas fue su fundador. La calle principal de Odessa honra al almirante José de Rivas. De hecho también tiene una estatua de este hombre, pero no provista de armas propias del gran militar que fue, sino de planos y herramientas propias del constructor que también fue como fundador de Odessa. Y todavía hoy Odessa reclama los huesos a Rusia de su fundador. Al fin y al cabo, como he dicho antes, hubo rumores de los abusos de la corrupción de José de Rivas en la construcción de Odessa, pero esto nunca fue confirmado por la documentación. Después de la muerte de Catalina II y tras la llegada al trono de su hijo Pablo I, de Rivas tuvo que dejar el cargo de gobernador de la ciudad y regresar a la capital. Con el nuevo emperador, de Rivas cayó en desgracia. De Rivas formaba parte pero de la orden de Malta y sabiendo de la admiración que tenía el emperador hacia esa orden, hubia en sus cartas para así no caer totalmente en desgracia. Los rumores sobre la corrupción y malversación de fondos del fundador de Odessa no llegaron a confirmarse y por eso José de Rivas fue nombrado encargado plenipotenciario de los suministros para el ejército y miembro del colegio del almiratazgo. De hecho, en 1799 fue nombrado almirante, aunque de hecho, creo que nunca actuó como tal. Pero al mismo tiempo que esto pasaba, de Rivas contactó con el vicecanciller, con el general gobernador de San Petersburgo y con el cónsul inglés y estos fueron los que prepararon una conspiración contra el emperador Pablo I. Es posible que participara en esta conspiración, pero no hay pruebas de ello, ni tampoco hay pruebas de que fuera envenenado por los conspiradores para así acallarle, como también se viene rumoreando. Otra versión de los hechos, basada en las memorias de ciertos conspiradores, decía que según ellos, de Rivas y otro fueron quienes trazaron el plan contra el emperador, pero en todo caso, de Rivas murió repentinamente el 2 de diciembre de 1800 a la edad de 51 años y de Rivas fue enterrado en el cementerio luterano de San Petersburgo. Así pues, esta es la historia, la biografía básica de José de Rivas, como digo, un español que sirvió a Rusia y fundó la ciudad ucraniana de Odessa. Por lo tanto, dejó un legado muy importante para la historia del este de Europa. Y aquí termina este episodio de hoy. Si te ha gustado, por favor, acuérdate, como siempre, de suscribirte, seguirme en redes sociales y, finalmente, si te gusta mucho mi programa, por favor, apóyalo en Paytion para así que pueda seguir, que pueda asumir los costes de todo esto, porque nada es gratis y requiere de mucho tiempo investigar todos estos episodios. Así que ve a paytion.com barra la historia hispana y ve, pues ya, a votar la siguiente serie temática o conseguir beneficios como accesos anticipados y otros beneficios. El siguiente episodio de esta serie será ya el último y vamos a ver las relaciones entre Rusia y España que fueron muy activas entre Rusia y España durante las guerras napoleónicas. Así que no te lo pierdas, suscríbete para no perdértelo y ¡Hasta la próxima!